Muy buenas señores y señoras, hoy hemos venido a dar una vueltecita a Chipiona como de costumbre por la mañana y nos hemos encontrado un concurso de pesca, no sé si se aprecia bien desde aquí el paseo marítimo, esto es otra vez la playa de Reglas Ahí está el santuario de Reglas, la iglesia aquella grande que se ve allí a la izquierda y al fondo aquella parte, es decir, creo que era Marielo y detrás Camarón y ya después las Tres Piedras y después la ballena que le llaman hasta llegar al pueblo de Rota Rota, Puerto Real, Puerto Santa María, Cádiz, así hasta abajo, con Ixiclana, toda aquella parte, los caños de Meca y al final Tarifa, lo que llaman la punta de Europa La isla de las Palomas, no sé si se aprecia ahí, los pescadores tienen, según pueda apreciar, dos cañas por cada uno, habrán empezado hasta mañana, no sé si a las 9 o a las 10 de la mañana por ahí y supongo que estarán hasta las 12 o a las 1 y tal, no se aprecia de aquí, pero allí un puesto de control y el otro, está ahí detrás, detrás del monumento este no me acuerdo del monumento, la perseverancia, no me acuerdo del monumento, está allí detrás, supongo que allí es donde se entregan después los trofeos porque ya para evitar temas de los contagios y tal, se están entregando los premios, nada más que terminan las competiciones al aire libre, si puede ser, como en este caso yo por el tema de los canarios, que fue igual, terminó el concurso y se entregan los trofeos sobre la marcha para no aglomerar a gente en otro sitio cerrado, ni historia para evitar cuanto más mejor bueno, pues ahí están los señores pescadores, llevan algunos unos gorritos de Papá Noel y nada, desearles suerte a todos un besito, está salido corriendo, no sé si le ha picado algo ¿sabes? está ahí con mucho entusiasmo in, tirón hacia atrás está ahí recogiendo algunos tienen las cañas juntas, 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 como aquí está mirando el gorrito porque claro, como cada una la tira para un lado, pues no importa a la hora de recoger no se van a cruzar las líneas puede poner las dos cañas juntas porque cada una la ha lanzado a izquierda y derecha ¿sabes? para que a la hora de recoger no se enreden los plomos uno con el otro y esto está recogiendo no sé si se aprecia a ver, no tarda mucho y la de la izquierda es una chavala causó dos cañitas rosas ahí, o naranjas este nada, ha recogido, no trae nada lo ha dejado caer en el cañero y va a dedicarse a cambiar la cañada y demás allí viene el otro con el gorrito a visitarlo bueno, pues nada está subiendo la marea hace un poquito de viento y se avecina tormenta esta semana de aquí agua por lo menos el jueves por ahí de momento daba nuboso estos días está empezando a entrar el temporal vamos a ver qué es lo que ocurre pues esto es todo esto es lo que estás grabando con la cámara este que va a coger con el gorrito ¿eh? bueno y el faro xipiona está en medio lo han quitado un besito a todos señores